Si Sánchez quiere poner tope a la financiación pública, a lo que denomina pseudomedios, no aclara a cuáles se refiere, pero esto es lo que acta. Hay medios de comunicación que solamente tienen recursos públicos, no tienen lectores y por tanto eso pone en grave riesgo la independencia de esos medios de comunicación que devienen algunos de ellos en pseudomedios de comunicación digitales. Pone el foco en aquellos medios digitales que lanzan bulos, mentiras y que se dedican más a la desinformación que a la información. Echemos un vistazo a la publicidad institucional de la mano del salto, lo que se llevan Ok Diario y Javier Negre de publicidad institucional de Castilla y León. La publicidad institucional que recibe el diario de Eduardo Inda se ha multiplicado por cinco en cuatro años. Desde 2017 el medio de Inda ha recibido casi 276 mil euros del gobierno de Castilla y León del PP y Vox. El medio de Javier Negre 13 mil euros en dos años. Nos vamos también a Murcia, Ok Diario y es diario, los favoritos de López Miras en los dos últimos años. 240 mil euros, la mitad para Eduardo Inda, protagonista indiscutible dentro de estos repartos. Ayuso inyectó 300 mil euros de publicidad a Ok Diario solo en 2021. Almeida también gasta en publicidad institucional. En Madrid, Ok Diario ha recibido 22 campañas publicitarias con más de 160 mil euros de beneficio. Veremos cómo impacta ese plan de Pedro Sánchez para la regeneración democrática. De esta manera, el periodista Javier Lapitz denunciaba en su programa de televisión la financiación pública por parte de los gobiernos del Partido Popular a medios propagadores de bulos como Ok Diario o el de Javier Negre. Haciéndose eco del anuncio, por parte del presidente Pedro Sánchez, de una ley de medios que limite la publicidad institucional, el presentador del programa Enjaque, de la mano del periodista del periódico El Salto Yago Álvarez, han denunciado con la siguiente contundencia. Las conexiones entre los gobiernos autonómicos liderados por el Partido Popular y muchos de los seudomedios que les sirven de azote y propagadores de bulos contra el gobierno. que recoge recortes, pues es que tenemos todo el dibujo hecho. Ah, y policías por medio, claro, que hacen falsos informes. Claro, el esquema... La maquinaria es bien engrasada, efectivamente. Es que te lo digo porque no sé si es tanto cambiar la ley para meter mano, habiendo ya cosas que son bastante claras, vamos a hacer el dibujo completo porque si no nos quedamos cojos. Claro, yo creo que esa ley a la que apunta Pedro Sánchez y que ya viene de una directiva europea que ya se ha marcado y ya debe... España la debe transponer antes de agosto del 2025, lo que hace es cortar uno de los eslabones de esa cadena o por lo menos debilitarlo bastante, que es la financiación de los partidos políticos con dinero público mediante los presupuestos de publicidad institucional a esos seudomedios o a esos medios que esparcen esos bulos que les conviene de una forma política. Ahí ha habilitado algunas de las cifras que son bastante sangrantes. Pero, por ejemplo, si las comparamos además con lo que se debería dar según el alcance, que es lo que dice la ley que ya existe, que si la ley que ya existe se hiciera cumplir en las administraciones del Partido Popular, también otro gallo cantaría. El Gobierno central, por ejemplo, Confidencial ha sacado un reportaje bastante interesante hace un par de días, el que ha repartido, el que ha mostrado cómo se reparte 190 millones de euros en cinco años. Ahí veíamos como que el diario, que tiene muchas visitas, que eso no hay que negarlo, tiene bastantes visitas, entonces tiene que recibir publicidad institucional, en cinco años recibió como medio millón de euros del Gobierno central, de 190 millones. Pero, en cambio, como habéis mostrado, entre Almeida y Ayuso, en solo un año le meten casi ese medio millón de euros, con un presupuesto muchísimo menor que el Gobierno central en publicidad y que todos los ministerios juntos. Entonces, claro, ahí es donde vemos cómo se salta la ley que dice que se tiene que repartir el dinero de una forma justa según el alcance, las visitas, las lecturas, la tirada del papel, etcétera, se lo saltan para alimentar este tipo de medios. Entonces, yo sí que veo que es necesaria una regulación que apunte directamente a cómo las administraciones públicas de ciertos partidos inflan con dinero público a medios como el de Javier Negre, Eduardo Inda, etcétera. Y fíjate que lo que dice Pedro Sánchez en esa entrevista, de que hay medios que no tienen prácticamente lectores, esto también es una realidad, porque yo aquí también lo hemos investigado mucho en El Salto. Javier Negre, por ejemplo, ha recibido contratos para promocionar Aragón o para promocionar Galicia, de contratos para hacer vídeos promocionales, que luego pasa a YouTube y no pasan de las 300 visitas. Y luego yo también he hecho investigaciones de medios que reciben dinero del gobierno de Ayuso, que igual tienen una sede en un piso de un pueblo del norte de Madrid, que tienen un empleado o dos empleados, no facturan ni 50.000 euros al año, pero reciben 20.000 euros al año de publicidad de Isabel Díaz Ayuso. Entonces, efectivamente, lo que apunta Pedro Sánchez y lo que apuntan desde el gobierno central, tienen toda la razón. Aquí ha habido una inflada total de ciertos medios de comunicación, tanto grandes como pequeños, para que crezcan, que ha puesto la balanza de los medios en contra del gobierno de una manera brutal. Gracias. 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 Gracias.